que ya lleva bastantes años, la información y los detalles las tiene Sergio Lara. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, está aliado con la delincuencia organizada por eso insiste en la propuesta de sacar de las calles a las fuerzas federales para permitirle al crimen organizado realizar sus actividades, manifestó el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes Linares hizo referencia a lo expresado por López Obrador en su gira de trabajo por Pánuco, donde en su discurso señaló que un elemento del ejército mexicano había asesinado a un campesino cuando en realidad se trató de un delincuente. Es reprobable, es reprobable, y yo como gobernador de Veracruz no puedo quedarme callado la expresión de un individuo desequilibrado como Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana dijo en Pánuco que el ejército mexicano había ejecutado a un campesino. Es absolutamente falso, no es un campesino, es un delincuente organizado que portaba armas de alto poder, chalecos contra balas y que había asesinado por la espalda a un soldado. López Obrador pidió también que el ejército y la marina se retiraran de las tareas de seguridad pública. Es decir, López Obrador está aliado con la delincuencia organizada y quiere facilitarle el camino a la delincuencia organizada retirando de las calles al ejército y a la marina. Miguel Ángel Yunes Linares en gira de trabajo por la zona conurbada Veracruz-Buca del Río recalcó que esta situación era absolutamente falsa, no se trataba de un campesino, dijo Yunes Linares, era un delincuente organizado que portaba armas de alto poder, chalecos contra balas y que había asesinado por la espalda a un soldado. El punto crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vamos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra...